Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Vamos inmediatamente con la primera información. Las autoridades federales han capturado desde junio hasta septiembre a 105 fugitivos en Puerto Rico. De ellos, muchos eran de los más buscados en diferentes puntos de la isla. El servicio de alguaciles de los Estados Unidos arrestó a 105 fugitivos en Puerto Rico entre el 5 de junio y el 8 de septiembre durante la operación llamada Estrella del Norte 3. Según trascendió hoy, en Puerto Rico, el que Puerto Rico haya sido escogido para la operación Estrella del Norte 3 es una distinción para la oficina del servicio de alguaciles de acá de Puerto Rico, dijo el US Marcher Wilmer Ocasio Ibarra en declaraciones escritas. En total, 105 fugitivos fueron detenidos en Puerto Rico, incluyendo 7 de las listas de los 10 más buscados desde el Departamento de la Policía acá en el país, según se informó. La advertencia de inundaciones urbanas para algunos municipios caducó, expiró. Esta tarde, a eso de las 6 de la tarde, el Servicio Nacional de Meteorología canceló las advertencias de inundaciones urbanas que había emitido hoy para varios municipios que estaban experimentando fuertes lluvias asociadas a las tronadas. Los municipios que estuvieron bajo advertencia de inundaciones fueron Juana Díaz, Ponce y Villalba, hasta las 5 y 15 de la tarde, la isla municipio de Vieques hasta las 6 de la tarde, Peñuelas y Guayanilla hasta las 6 y 15 de la tarde. En su boletín, el Servicio Nacional detalló que se esperaba precipitación adicional en una o dos pulgadas sobre la zona. Estas lluvias resultarán en leves inundaciones. De igual forma, la entidad comunicó que alrededor de las 3 y 30 de la tarde, una fuerte tronada con vientos en ráfagas de hasta 50 millas por hora, impactaría a Villalba, Ponce y municipalidades cercanas. Hay que estar bien atento. En cuanto a la política en el país, el gobernador Pedro Pierluisi catalogó de ridículos a los del Partido Popular que están procediendo contra él por utilizar lo que según ellos es una frase política con pago de fondos públicos. La frase haciendo que las cosas pasen. Los populares alegan y están emitiendo una queja de que el PNP o el gobernador está utilizando esa frase política en sus anuncios pagados por el gobierno. Para el gobernador Pierluisi Grutia, la denuncia del liderato popular sobre el uso de la frase haciendo que las cosas pasen es una ridiculez. Estos tienen un desespero. ¡Qué ridículos son! Haciendo que las cosas pasen viene de mi propio mensaje de Estado y el lema de mi campaña era ser parte. Ni tan siquiera investigaron el lema de mi campaña. Era que todos seamos parte de lo que yo propuse, lo que estamos haciendo y haciendo que las cosas pasen es mi propia expresión en el mensaje de Estado que la están repitiendo todos y todas en la administración y en la calle, dijo el gobernador a preguntas de la prensa. El Partido Popular Democrático precisamente está en conversaciones para evitar a toda costa unas primarias para la gobernación. El excomisionado electoral del partido, licenciado Ramón Torres, aseguró en una entrevista con Metro al Mediodía que la colectividad está buscando evitar las primarias para la candidatura a la gobernación con muchos candidatos. Los nombres que han surgido como posibles aspirantes al puesto del PPD son el presidente de la colectividad Jesús Manuel Ortiz, el senador popular Juan Zaragoza, el presidente del Senado José Luis Almau, el excandidato en el 2020 a la gobernación Charlie Delgado y el alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández Ortiz. Ramón Torres aseguró en una entrevista con Metro que están a toda costa tratando de evitar una primaria dentro de ese partido. Oiga, y las culebras se han apoderado de Naranjito, han capturado ya cuatro en una semana. Ahí está, mírela bien, mire qué tronco de culebra. Ahora, parecen las que uno ve en las películas allá en África o en otros países, señores, y son aquí, en el pueblo de Naranjito, que posiblemente se llame, se le añade el cognomento, o el cognomento, el pueblo de las culebras. Naranjito, señoras y señores, ahí está, ustedes la pueden ver, un culebrón. Fue lo que encontraron miembros del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en el pueblo de Naranjito. El cognomento nuevo es el pueblo de las culebras. En menos de una semana han capturado cuatro. Tras el hallazgo de al menos cuatro culebras de gran tamaño en su municipio, en un corto transcurso de tiempo, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chéveres, indicó que ha comenzado a adiestrar personal municipal y voluntarios de manejo de emergencias y de posibles reptiles para poder atender la situación que dijo se vuelve más frecuente en su municipio. Y es que en días recientes, tanto en el área del desvío del Socavón, como se conoce allí en Naranjito, como en otras de las comunidades aledañas, al casco urbano, se reportaron avistamientos de dos culebras que el Ejecutivo Municipal describió como pitones reticuladas o reticuladas de al menos 20 pies de largo. Incluso inmensas esas culebras que están observándose y capturando en Naranjito. Por otro lado, señoras y señores, en el ámbito internacional, la FDA acaba de autorizar una nueva vacuna contra el COVID-19. Es la de Navavax contra el COVID. La organización o los organismos reguladores de los Estados Unidos autorizaron hoy otra opción para la vacunación contra el COVID-19. Las vacunas actualizadas fabricadas por la farmacéutica Novavax. Las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna comenzaron a distribuirse el mes pasado destinadas a adultos y niños a partir de los seis meses de edad. Ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos ha añadido otra opción. Se trata de vacunas formuladas de Novavax, reformuladas de Novavax. Están abiertas a cualquier persona a partir de los 12 años. Señoras y señores, secuestran, en otra nota internacional, secuestran y asesinan a trabajadores que realizaban una encuesta para el partido Morena, que es el partido de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fue el que dijo hoy que delincuentes habían matado a dos trabajadores que estaban llenando o llevando a cabo encuestas internas de su partido político Morena, al que pertenece el mandatario en el sur de México. López Obrador señaló que un tercer trabajador fue secuestrado y sigue desaparecido. Los tres eran parte de un grupo de cinco empleados que estaban llevando a cabo encuestas en el estado sureño de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Comentó que los otros dos secuestradores están a salvo, señores, o encuestadores, más bien, los otros dos encuestadores están a salvo, dijo el presidente mexicano López Obrador. Señoras y señores, la situación en México, la seguridad en México no es un buen augurio, no está bien. La situación en México está bastante violenta en ese país centroamericano. Bueno, estas son tus noticias hoy, soy Junior Muñiz, agradeciendo como siempre su conexión con nosotros. Síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, en YouTube. Suscríbase a nuestro canal y déle a la campanita, aparte de darle like, déle a la campanita para que le salgan las actualizaciones. Como siempre, gracias a nuestros patrocinadores de oro.